Hola mis rey y tú, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al Chico Papel y como no, un nuevo día, un nuevo vídeo y este nuevo vídeo va a ser un vídeo sin editar si eres nuevo en mi canal y te gusta lo que hablo y todo eso te puedes suscribir pero es que tenía que grabar este vídeo, aunque hace un montón de tiempo que no grabo porque ayer 24 de mayo salió la noticia de que van a hacer una serie sobre la vida de la veneno y ustedes saben que yo soy súper fan de la veneno, entonces como no tenía que hacer el vídeo sí o sí porque fue una noticia que aparte que me pidió por sorpresa, me alegré muchísimo de enterarme y sobre todo de la mano de quién van a hacer la serie que son los Avis que yo soy súper fan de los proyectos de los Avis y creo que tenemos una cultura muy parecida entonces estoy súper contento con la noticia, espero que esto no se desenfoque mucho porque no voy a estar mirándolo, nada y en este vídeo les quiero hablar un poco sobre mi valoración personal y los retos a los que se enfrentan y también sobre la información que se ha dado sobre este nuevo proyecto en principio los Avis firmaron un contrato de confidencialidad a principios de año con A3 Media y se sabía que iban a hacer varios proyectos con ellos se ve que la serie va a ser, no sé si el primer proyecto que vayan a sacar a la luz pero uno de esos proyectos que tienen entre manos los Avis con A3 Media según decían los Avis en sus redes sociales ha sido un proyecto que han luchado muchísimo por echarlo adelante yo supongo que la vida de la veneno es muy polémica y supongo que es un poco complicado saber pues hacer un buen proyecto y sobre todo que alguien te lo compre pero bueno, lo bueno es que A3 Media le ha dado la confianza a los Avis como para poder llegar a hacer ese proyecto el título de la serie va a ser algo así como Veneno, Vida y Muerte de un Icono esto seguramente, probablemente a lo mejor se cambie porque esto son cosas que se cambien pero bueno, la idea es que es una ficción para A3 Media que va a tener una duración por capítulo de unos 50 minutos según lo que han dicho y se va a tratar de un proyecto creado por la productora Suma Latina, A3 Media Studio y Apache Films por ahora se desconoce la cadena en la que se va a emitir supongo, yo espero también que sea en Antena 3 pero bueno, puede que lo hagan en sus otras cadenas como son, bueno, desde La Sexta hasta Neox o Nova nunca se sabe y en cuanto a lo que dijeron, lo tengo que leer porque en cuanto a lo que dijeron en el comunicado que yo creo que es importante resaltarlo A3 Media hizo un comunicado que decía que, bueno, que la historia va a narrar a través de una heroína heroína implacable la historia de la realidad LGTBI en España desde los años 60 hasta la actualidad una sombra hacia la historia cuyos valores universales con los que se identifican personas de todo el mundo la convierte en una serie de interés global adorada por su carisma, la veneno y su forma de expresarse alcanzó la popularidad a los 90 todo esto, lo que conocemos a la veneno, pues ya lo sabemos y como dijeron los Javis un poco, bueno, voy a resumirlo todo la vida de la veneno ha sido muy intensa y por tanto, si le preguntan por el género del que va a ser esta serie dicen que va a ser pues una mezcla de varios géneros porque su vida va desde el drama hasta el humor o la comedia y es como, la vida de la veneno es una tragedia, es un thriller rosa casi el terror pero ella nunca lo miró así, siempre se lo tomó con humor, valentía e imaginación por eso la veneno es nuestra heroína porque aunque veneno es la historia de una mujer transsexual en una época donde las personas transsexuales estaban consideradas el último eslabón social ella nunca se sintió una víctima bueno, da igual, dicen que fue una luchadora y que está más cerca de ser una Rocky que la chica danesa bueno, no me voy a enrollar mucho más en definitiva, yo creo que los habían mostrado, sobre todo en sus redes sociales que están como muy emocionados e ilusionados por este proyecto que van a trabajar junto a Valeria Vegas que fue la que hizo las memorias de la veneno precisamente esta y es quien más la conoce prácticamente porque pasó un montón de horas con ella y es como la más conocedora de su vida y en cuanto a los retos pues ahora desde que surgió la noticia muchos fans hablaron en las redes sociales evidentemente y contestaron y muchos alegrándose muchos coincidían en que va a ser difícil porque las expectativas están muy altas y que no quieren que les defrauden y surgió otra vez el debate de otros muchos que no entienden por qué la veneno es un icono LGTB y por qué se le da tanta importancia cuando es una mujer transsexual más que sí dio visibilidad pero que no entienden por qué llega a ser un icono yo lo intenté, se los intenté explicar bueno, a un chico que por ejemplo lo puso en Twitter no sé si me llegó a entender pero bueno, yo como le dije cada uno tiene su opinión y yo no pretendo cambiar la opinión de nadie yo tengo claro que la veneno para mí fue más que nada un gran personaje y una gran persona entonces independientemente de eso yo soy fan de ella por ello no por ser un icono de nada primero que nada la veneno nunca quiso ser icono de nada ni ejemplo de nada ella simplemente se mostró de forma natural y yo creo que se ha convertido en un icono después de todo porque como decía es un poco la representación del carisma de la naturalidad de la vida de lo duro que puede ser y sobre todo de lo luchadora sí, lo luchadora que era y que pese a todo pues también tenía el hecho de que era transexual y daba una visibilidad que aunque la gente se la tomaba a gracia ella aún así pues se plantaba y decía pues mira, soy transexual aunque lo hiciera con humor o dijera frases como que tiene un rabo entre las piernas decía esto es lo que hay y claro, en una sociedad española en esa época en la que eso se veía como algo súper rarísimo y que no tenía ni representación en la tele prácticamente y que ella dijera esto es lo que hay ríete de mí si quieres pero esto es lo que hay coño pues es algo como que por lo menos choca y abre mentes a nuevas posibilidades y por lo menos como yo decía aunque no fuera el mejor ejemplo en muchas ocasiones porque no lo era ella era humana y no quería ser ejemplo de nada al final y yo creo que al final cuando un colectivo le da importancia a una persona o lo llama que es un icono incluso a las propias transexuales aunque muchas estén en contra de ella cuando se le da un reconocimiento yo creo que por algo es ¿sabes? algo hizo algo tuvo que hacer entiendo que hay figuras que hacen más por el colectivo y otras que hacen menos pero bueno al fin y al cabo cada uno es libre también de decir para mí si ese armario o esa estantería es un icono pues para mí es un icono ¿quién eres tú para decirme lo que es un icono? no sé yo creo que esto es un debate largo otros retos que creo que pueden haber yo no sé qué piensa la familia de todo esto porque sabemos que después de su muerte que la verdad que su muerte fue pues pues para película porque ha sido todo muy no se sabe qué ha pasado y todo eso la familia creo que cogió los derechos de la obra del libro de Valeria creo entender no sé qué va a pasar con la serie no sé si va a haber algún conflicto o algo yo espero que no y que esté todo bien atado por nosotros mismos también por los fans porque queremos que salga adelante uno de los otros retos aparte de la expectativa que dije antes y es lo que se ha estado comentando en Twitter es quién va a encarnar la figura de la veneno quién va a ser la actriz o el actor que vaya a ser capaz de hacerlo porque se ha estado hablando que surge el debate otra vez de que si a una persona transsexual debe interpretarla un hombre una mujer o una persona transsexual yo creo que que al final pues es como lo he dicho muchas veces un acto de interpretación a mí sobre todo tiene que ser una persona que sea capaz de encarnar su su forma de ser su naturalidad y todo su ser ya sea hombre o mujer pero bueno esa es una tarea de ellos y espero que la hagan bastante bien bueno me voy comentenme aquí abajo qué les parece esta nueva noticia siganme en mis redes sociales dale me gusta al vídeo si les ha gustado y ya hablaré más adelante sobre más cositas y esas cosas les quiero mucho y te caen siempre por la vida chau chau chau